Sumérgete en la Palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el Pastor David Salazar. Hola y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Soy David Salazar y es para mí un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes un poco más de la Palabra del Señor. Es hermoso poder estudiar juntos y aprender de lo que el Señor tiene para nosotros a través de su Palabra. Estamos en este trimestre estudiando el libro de Daniel y este libro fascinante, sin lugar a duda, tiene que tener un lugar especial en nuestro plan diario de estudio. Así que aprovechemos el tiempo y vamos a entrar en el tema de hoy, que es titulado Intachables y Sabios. Este va a ser un tema de mucha relevancia importante para nosotros, aquellos que creemos que estamos viviendo en los últimos días y que confiamos en el pronto advenimiento de Jesucristo. Así que hagamos una oración en esta hora para compartir un poco más de la Palabra del Señor. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos das de estar juntos y estudiar tu Palabra. Rogamos, Señor, de que tú nos acompañes y que tú nos enseñes. Y la Palabra, Señor, que venga a nuestra mente pueda ser una Palabra viva, eficaz y haga en nosotros no solamente una información, pero una transformación en nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Para el estudio de hoy, queremos abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios 3.16. Y vamos a ir allí porque debemos entender que Daniel tuvo una experiencia donde este versículo, esta experiencia que el Señor dijo al pueblo de Dios que debían tener una identidad, es la razón por la cual Daniel decidió no contaminarse con los alimentos ni la comida y bebida del rey. Leemos aquí en Primera de Corintios 3.16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Muchas veces pensamos que este versículo es únicamente algo que se habla en el Nuevo Testamento. Pero en realidad, el apóstol Pablo está haciendo una pregunta, indicando que a través del estudio de la Escritura, incluyendo el Antiguo Testamento, las personas debían entender y comprender que eran templos del Espíritu Santo. De hecho, leemos en el mismo libro, el capítulo 6, versículos 19 y 20, como el apóstol Pablo vuelve a preguntarles y darles la respuesta del por qué son templo del Espíritu Santo. Noten aquí, ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí estamos entonces entendiendo que nuestros cuerpos son de Dios. Y al ser de Dios, quien tiene la autoridad, Él es el que nos indica lo que es permitido en ellos. Este concepto, el de que los cuerpos son de Dios y no de nosotros mismos, no es un concepto ajeno en el Antiguo Testamento. Vemos que el Señor, desde muy temprano, indicó a las personas el tipo de alimentación que debía tener. En realidad, el Señor indicó qué alimentación era la correcta en el mismo Génesis. Y luego, por motivos del pecado, el Señor permitió que los seres humanos comiesen carne. Pero no era cualquier tipo de carne o cualquier tipo de animal. El Señor escogió, y vemos en el mismo Génesis, la indicación de que habían animales limpios y animales inmundos. Y después de esto, en el libro de Levíticos, cuando el Señor tuvo que explicar con mayor detalle qué tipo de carne, qué tipo de forma debían comer, el Señor fue muy enfático y específico en la manera como debían alimentarse. Todo esto nos muestra a nosotros que el Señor siempre ha tenido un plan de mantener a su pueblo, a su iglesia, en un mejor estado de salud, porque así tendrían mejor felicidad y mayor propósito y alegría en la vida. Todas estas son las razones por las cuales el Señor quiere que tengamos alimentación diferente, una alimentación más sana. Pero volvamos a la historia de Daniel, y veamos allí en el capítulo 1, versículo 15-16. Y leemos. Al cabo de los diez días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que el de los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Desde entonces, el guarda quitaba la ración y el vino de ellos y les daba legumbres. Estos versículos muestran cuál fue el resultado del desafío de salud que Daniel tuvo. Él y sus compañeros eligieron comprometerse con el Señor y no romper sus principios, no quebrantar lo que Dios había pedido en cuanto a la alimentación que debían ellos tener. Muchas personas en estos versículos hacen un hincapié innecesario en que la alimentación o la razón por la cual Daniel no debía comer la comida del rey era porque era servido a ídolos. Aunque podemos aceptar esa proposición como una de las razones, no era la única razón por la cual Daniel desechó la comida del rey y el vino del rey, ya que en ninguna parte Daniel pidió que se excluya alimentos ofrecidos a ídolos, sino que su pedido fue específicamente denos agua para beber y legumbres para comer. Él no pidió al jefe de la cocina que no ofreciese la comida a ídolos y que entonces le traiga la comida sin esa ofrenda, porque Daniel no tenía ningún tipo de autoridad para pedir o solicitar que no le den comida ofrecida a ídolos. Y estoy seguro de que Daniel no era ningún débil en la fe donde el comer un alimento ofrecido a ídolos iba a ser suficiente razón para sentirse contaminado, específicamente sabiendo de que él estaba en condición de cautivo. Lo que Daniel sí quiso asegurarse y lo que más le interesaba era mantener una alimentación limpia y que fortalezca y amplíe sus actitudes físicas, mentales y espirituales. Él quería poder mantenerse en la manera más sana posible. Yo realmente me sorprendo al conocimiento de la ciencia del cuerpo que Daniel tenía. Él sabía que si se quería mantener más puro y no contaminarse, no perder la identidad, no perder su propósito como hijo de Dios, él debía mantenerse alerta y de la mejor manera posible mantener su mente despejada y su cuerpo sano ajeno a las infecciones o enfermedades que causan alimentos y bebidas que destruyen o contaminan el cuerpo. En el caso de Daniel, él no quiso carne, ni siquiera carne de animales limpios. Él no quiso contaminarse porque sabía de que su cuerpo necesitaba estar en la mejor condición posible. Daniel ha sido el precursor de la ciencia de la alimentación vegetariana. La experiencia de Daniel nos muestra que en momentos difíciles, en momentos de dificultad, en tiempos de juicio, y todos sabemos que estamos ya en ese momento, estamos en los tiempos del fin, donde el Señor necesita un pueblo que se una y tenga las características como las tuvieron Daniel y sus amigos, donde puedan tener una mente limpia, un cuerpo sano y en la mayor manera posible estar en armonía y en sintonía con las enseñanzas del cielo, donde no hay muerte, donde no hay dolor ni clamor, donde no existe el alimento a base de animales. Y esa es la razón por la cual el Señor ha dejado un testimonio directo, unas palabras claras y firmes que nos hablan en ese tiempo a dejar de comer carne y productos animales. Dios nos está hablando hace varios años, muchas décadas, que dejemos a un lado el consumo de alimentos a base de animales, que dejemos a un lado el consumo de carne, que debemos volver al plan original de Dios, de alimentarnos con comida y alimentos naturales. Hoy en día, eso es popular. Y aun cuando el mundo lo está empujando y enseñando que debemos envolver como seres humanos a comer productos naturales, me hace tan triste y doloroso ver que en nuestras iglesias, a veces aun ciertos líderes se deleitan en el consumo de la carne y hacen énfasis a que eso no es necesario, que no es un tema de salvación y por esa razón no hay ningún problema. Estos no son sino engañadores del pueblo, porque Dios nos ha hablado de una forma tan clara que no hay manera de esconderse. Es por eso que se ha puesto muchas veces de un lado el testimonio de la palabra inspirada de Dios a través del Espíritu profecía. Y hoy no podemos nosotros ignorar este punto, porque en la vida de Daniel se muestra claramente que el consumo de carne no fue parte de su dieta, que él tomó la decisión de no comer carne para no contaminarse y perder de vista su identidad y su propósito en medio de la nación pagana, en medio del tiempo de juicio que Dios había traído sobre la nación judía. Por eso Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, nos muestra por qué él escogió vivir una vida más pura, más limpia, más apegada a los principios de Dios estipulados en la dieta original. Y permítanme leerles unas breves citas del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 455, donde leemos, Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original. Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debería entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo, los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa, para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Los que esperan la vida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre deberíamos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia Él. Y estas son unas pequeñas citas de lo que el Señor ha dejado en relación a nuestra alimentación. Hay varios libros que nos hablan claramente en cuanto a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de alimentarnos, cómo debemos tener nuestro estilo de vida en este tiempo. Si rechazamos esta verdad, si rechazamos este consejo del Señor, sin lugar a duda, terminaremos como los otros hebreos que fueron llevados a Bailonia, y terminaron corrompiéndose y perdiendo la identidad y el propósito por el cual el Señor había elegido a esa nación como pueblo de Dios. El Señor necesita hoy ver a su pueblo intachable y sabio, ya no como un pueblo que está a la espera de lo que el mundo hace, sino que pueda guiar al mundo en relación a la verdad. Es necesario hoy una reforma en nuestro apetito, en nuestra reforma, en nuestra alimentación. Si es que no la has hecho todavía, si todavía estamos en nuestra lucha por dejar la carne, por dejar los alimentos animales, mira el ejemplo de Daniel y observa que el Señor está presto a bendecir y dar de su gracia, dar de su poder y abrir un camino y una puerta para que puedas mantenerte fiel a Dios en la alimentación y en todo otro aspecto de tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, y esperamos vernos aquí en Profundizar el día de mañana para compartir más de la Palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.